VIA CRUCIS SACERDOTAL Ora tú también por los sacerdotes. Todos debemos orar por la santidad de los sacerdotes. La oración lo alcanza todo. La santidad no se improvisa. Los seminaristas son llamados desde toda la eternidad a ser sacerdotes. Hay que ayudarles en su camino de santificación porque la santidad de los presbíteros contribuye en gran manera al ejercicio fructuoso de su propio ministerio. Y así, cuanta mayor santidad alcancen, tanto más aptos serán como instrumentos en servicio de todo el pueblo de Dios. Dios Padre Todopoderoso, con la gracia del Espíritu Santo, quiero acompañar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sacerdote y víctima, en el camino de la cruz y contemplar su ofrecimiento y entrega, su sacrificio y consagración para la santificación de los sacerdotes. Escucha mi oración, por ellos y por cuantos se preparan para la ordenación sacerdotal, para que se ofrezcan y se entreguen, se sacrifiquen y se santifiquen y sean consagrados como otros Cristos, para que tu Iglesia reciba por medio de ellos vida y santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Primera estación. Jesús condenado a muerte. Señor, hoy eres condenado en aquellos sacerdotes que son llevados al desprecio y algunos hasta la muerte. Concédeme que puedas reparar los ultrajes que recibes en ellos, mostrando respeto, obediencia y amor al sacerdocio que le has confiado. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Al abrazar la cruz, asumiste la carga que habrían de llevar tus sacerdotes. Señor, que su cruz le resulte soportable, gracias a ti y a la tuya, puesto que la cruz es y será siempre marca y garantía del sacerdocio que fue consumado en tu cruz y que se cumplirá en ellos. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Tercera estación. La primera caída. Bajo el peso del madero y oprimido contra el suelo, te levantas, Señor. No dejes caer a tus sacerdotes, cargados también con nuestras miserias. Alienta tus desfallecimientos y protege a cuantos se disponen a recibir el sacerdocio para que lleguen contigo hasta el altar. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Madre, tu mirada alivió el sufrimiento de Cristo sacerdote que subía hasta el Calvario. Haz que nuestra vida santa estimule a los sacerdotes en su fidelidad y que los seminaristas se mantengan en su vocación bajo tus ojos misericordiosos. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Quinta estación. El sirineo ayuda a Jesús. Buscaron a uno que te ayudara a llevar la cruz hasta el final. Señor, que cuando el peso de su cruz oprima a tus sacerdotes, hasta sentir que no pueden llegar hasta el final, concédenos cargar también nosotros con la cruz y llegar todos hasta tu altar. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. La mujer que enjugó tu rostro, se quedó con tu verdadero ícono entre sus manos. Como tú eres figura del Padre, los sacerdotes son imagen tuya en la iglesia. Jesús, que nuestra oración les ayude a configurarse contigo y marca tu imagen también en nuestro corazón. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Señor, de nuevo caes bajo el peso de la cruz y de nuestros pecados. Pero con amor te levantas, con la presteza del buen pastor. Que tu fortaleza y la confianza que ellos han puesto en ti, levante siempre a tus sacerdotes, ya que tú te has fiado de ellos. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres. A pesar del sufrimiento y de la aflicción, te olvidas de ti mismo para confortar a aquellas madres y mujeres que sentían compasión por ti. Señor, único maestro, que tus sacerdotes alcancen el olvido propio a favor de la porción de la iglesia que se les ha encomendado. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Novena estación. La tercera caída. Una vez más caes por tierra. Oh Jesús, cuando tus sacerdotes fatigados y cansados por el esfuerzo apostólico no puedan más, acuérdate de ellos para que otra vez de pie te sigan cada vez más de cerca. Recibe mi vida por ellos, para que lleguen contigo hasta el Calvario. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestidos. Te despojaron de tus vestidos, lo último que tenías. Señor, que los sacerdotes como verdaderos discípulos tuyos, desprendidos y generosos en su vida, con tu palabra, en el culto y en la santificación, y con el cuidado pastoral, santifiquen a sus hermanos. Madre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Decimoprimera estación. La crucifixión. Has extendido dócilmente tus brazos sobre la cruz, que es expresión de tu amor y nuestro signo de salvación. Concede, Señor, a tu iglesia, santos y sabios sacerdotes, que nos estimulen de palabra y obra a apreciar y agradecer la cruz para la redención del mundo. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Decimosegunda estación. Muerte de nuestro Salvador. Cristo, sumo sacerdote, en el altar de la cruz has consumado tu ofrenda y has dado tu vida para que tengamos vida. Que tus sacerdotes transmitan tu vida al mundo al participar de tu único sacerdocio. Dales la gracia para que sepan y quieran inmolarse cada día contigo. Madre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Decimotercera estación. Descendimiento. En tus manos virginales, Madre de Cristo, Sacerdote, es depositada la víctima inmolada, nuestro Señor, Pastor y Cordero. Guarda, Madre, a tus hijos sacerdotes, hasta que, consumado el sacrificio de sus vidas, puedas acogerlos y presentarlos con Cristo ante el Padre. Madre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Decimacuarta estación. Sepultura. Señor, tu cuerpo queda en el sepulcro en la espera de la resurrección que llena de vida y santidad la Pascua de la nueva creación. Que tus sacerdotes dejen con su vida una estela de gracia y de santidad para que podamos llegar hasta ti en la gloria. Padre, Jesús, estada del cielo, santificado sea tu nombre. Venganos otros, rey, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en meditación, mas líbranos del mar. Oh Jesús, sacerdote eterno, que te ofreciste en la cruz al Padre como víctima propiciatoria para nuestra redención y continúas ofreciéndote en el altar por medio de tus sacerdotes. Santificalos en la verdad, para que unidos a ti, sacerdote y víctima, en su servicio a la iglesia, nos santifiquen para gloria de Dios. Amén. 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 Amén.